Cuarto cheque de estímulo. ¿Existirá el cuarto pago? ¿Qué es lo que piensa usted? Aquí vamos a hablar acerca del cuarto cheque de estímulo. Si existirá un cuarto cheque o no. La esperanza de tener un cuarto cheque sigue en pie. Pero la realidad es que mientras continúa pasando el tiempo, los ciudadanos siguen atravesando una difícil situación pandémica. A pesar de haber recibido el tercer cheque de estímulo, para muchos este no bastará para solventar todos sus gastos. Ahora, entendamos la situación hasta el momento. En la ronda actual se han entregado 156 millones de pagos de 1,400 dólares por persona. Eso es más de las tres cuartas partes de los 422 mil millones asignados para el plan que aprobó el presidente Joe Biden de 1.9 billones. De igual manera, los cheques de papel, como ya lo mencioné el día de ayer, llegarán el día de hoy junto con la tarjeta EIP. No obstante, la inseguridad financiera en el país continúa en la crisis a pesar de esta ayuda. A través de una encuesta se pudo conocer que el 40% de los encuestados no alcanzan los ingresos previos a la pandemia. A esto se le suma que aproximadamente 744 mil personas solicitaron inicialmente el seguro, el beneficio del desempleo la semana pasada. Ligeramente por encima de la semana anterior, otras 152 mil personas solicitaron asistencia por desempleo pandémico, que apoya a los trabajadores independientes y autónomos, el PUA. Sin embargo, la triste realidad es que muchos estadounidenses desempleados no han recibido el beneficio del desempleo y otros beneficios del gobierno debido a las largas esperas, solicitudes y otros problemas burocráticos. Por consiguiente, este tercer pago no será suficiente para acabar con las dificultades de las millones de familias. Por este motivo, la semana pasada, un grupo de senadores demócratas, incluidos Ron Wyden de Oregon y Elizabeth Warren de Massachusetts, también en conjunto con Bernie Sanders de Vermont, enviaron una carta al presidente Joe Biden solicitando pagos directos recurrentes y extensiones automáticas del seguro de desempleo vinculadas a las condiciones económicas. De la misma forma, la mayoría de personas están de acuerdo con un cuarto pago. Pero, ¿por qué es importante que exista un cuarto cheque de estímulo? Bueno, hasta el momento podemos tener viva la esperanza, pero hay pocas probabilidades para un cuarto estímulo en los próximos meses. Esto sería porque el gobierno está enfocado en otros planes por el momento, como la vacunación de todos los ciudadanos. También el presidente está enfocado en la aprobación del plan de infraestructura que enfrenta a la oposición republicana. Este, según la administración, la financiación proveería o vendría de los impuestos más altos a las personas adineradas. Esto lleva a la gran probabilidad de que los republicanos también se opongan a este aumento de impuestos. Por estos hechos, existen muchas negociaciones que podrían a la aprobación de un cuarto cheque muy abajo, antes de poder ser tomadas en cuenta por los líderes del país. Pero ya sabemos que todo puede pasar, así que solo hay que esperar para ver cómo la administración ordena todos los planes durante el tiempo en el que continúe la pandemia. En otras noticias, el IRS publicó a través de su página web, el IRS publicó a través de su página web, La información también expresa que los contribuyentes con ingresos brutos ajustados, de menos de $150,000 pueden excluir los primeros $10,200 de compensación por desempleo por su declaración de impuestos federales sobre la renta del año 2020. En el caso de que contribuyentes casados que presentan una declaración en conjunto, la exclusión máxima sería de $10,200 por cada uno de estos, es decir, $20,400. Los contribuyentes que presentaron una declaración antes de que se aprobara la ley, no deben presentar una declaración enmendada. Y recuerde que para 2020, siguiendo la legislación aprobada, el 11 de marzo de 2021. Pasando a otras noticias, Washington está aumentando los recursos federales para apoyar las vacunas. Las pruebas y la terapéutica en Michigan es un esfuerzo por controlar la peor tasa de transmisión del COVID-19 en el estado, dijo el día de hoy la Casa Blanca. Por su parte, el señor presidente Joe Biden dijo que estaba dirigiendo a su administración a que prioricen la distribución de dosis a través de canales federales como el programa de farmacia minorista y los centros de salud comunitarios en las áreas del estado que más lo necesitan. Hasta el momento, se sabe que aproximadamente 39% de los residentes de Michigan de 16 años o más ya han recibido una dosis de vacuna. Hasta aquí las noticias. Cuénteme de sus comentarios. ¿Qué opinan de estos temas? ¿Le gustan? ¿Le agradan? ¿Son informativos para usted? Deme un me gusta a este canal. Suscríbase para que le puedan llegar las comunicaciones cuando hacemos un video nuevo. Tratamos de hacer una información idónea con lo último que existe en cada uno de estos. Muchas gracias por su atención. Excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!